Hola que tal amigos, soy Enedit y estamos en Boom Beach. Hoy os voy a enseñar un ataque de Hammerman, se llama así el chico. Y va a hacer un ataque a Quimera, con full zucas. Estamos haciendo ataque masivo, y bueno, hoy no salió fácil. Solo tenemos una que es de las nuevas bases, y que la hacemos en 3 ataques. Bueno, os voy a enseñar el ataque. Tiene bastante daño de estatua y de energía. Que de energía no dupo todo, creo. Usa el desembarco de Bengala con humos, porque hay lanzacohetes. Con 3 humos ya ha desembarcado completamente, y ahora tira la Bengala donde los lanzacohetes, para quitarlos y seguir para arriba y coger energía. Este humo lo separó, pero como pasan rápido, no les iba a dar los lanzacohetes, así que... Para economizar los humos, pues es una buena estrategia. Ahora está cogiendo energía. Hay bastante, y le va a servir para acabar la base. Quito las minas, las shock mines, con bombardeo. Para que no le molesten. Y va a situar las zucas donde los cañones boom al final. Los dos que no están al máximo de nivel. Bueno, como podéis ver, tira una Bengala aleato, o sea, en un punto donde las va a situar. Y no va lanzando Bengala por Bengala, o sea, 5 Bengalas. No, no, lanza una, y las zucas van a ir directamente a ese punto. Lo que está haciendo es, no juntar mucho los humos, y ir echándolos cuando, donde vayan pasando las zucas. No sé si me explico. Donde, donde vea él que van a pasar las zucas, los van echando. Hay que anticiparse siempre. Bueno, vengan al núcleo, paraliza los dos puntos que le van a molestar. Ahí se le faltó, por paralizar, un lanzacohetes, pero... Pero va sobrado de fuerza y ya tiro otro conmocionador y critters. Y bueno, así es como hacemos quimera. En un ataque. Y cuando sale difícil, pues lo solemos hacer en 3 ataques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!